El ministro de Economía y candidato a vicepresidente Amado Boudou encabezó en la ciudad de San Nicolás un acto de apoyo al candidato intendente del Frente para la Victoria, Gustavo Díaz Bancalari. En su discurso, el ministro hizo hincapié en la necesidad de seguir apoyando las políticas aplicadas por el gobierno nacional. Apareció una presidenta que le dio un sentido concreto a esa expresión, porque los derechos se convirtieron en políticas de gobierno y las políticas de gobierno se convirtieron en verdaderas instituciones con el nuevo sistema jubilatorio, con la asignación por hijo, con la netbook para la escuela pública, con la asignación para las mamás en estado embarazadas, con el calendario de vacunación con 16 vacunas, con las más de 500.000 viviendas, pero sobre todo con los 5 millones de puestos de trabajo que se han generado en estos 8 años. Porque no hay duda que para este gobierno lo más importante es la cantidad de trabajadores y que haya cada vez más trabajadores con mejores salarios. Y entonces, cuando termine Cristina, en el 2015 que podamos decir, ya la asignación por hijo casi no hace falta, porque todos los chicos tienen su papá y su mamá con trabajo y entonces cobran la asignación del trabajador que puso el general Perón y que este gobierno ha devuelto el trabajo para que esa asignación llegue a todos. Pero es importante que también, una vez que tenemos un proyecto nacional, que tenemos una economía que funciona, que genera puestos de trabajo, que genera mayores niveles de consumo para nuestros habitantes, también son importantes entonces los proyectos locales. También es importante que volvamos a ganar la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli. También es importante que podamos aquí en San Nicolás continuar la labor que está llevando adelante Marcelo con un hombre que pertenece en su médula al proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que lo continúe Gustavo Díaz-Bancanari. Y por más que Gustavo, que Marcelo, que José María, que Diego, que todos los que estamos acá tenemos muy buena relación y somos amigos, esto no se trata de ser amigos o de no ser amigos, esto se trata de la convicción de formar parte de un equipo que nunca mira para otro lado ni en los momentos más difíciles. Por eso estamos acá, el equipo de la Presidenta. ¡Fuerza San Nicolás! ¡Fuerza Gustavo! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza a todos! Primero un gran orgullo y una gran responsabilidad que la señora Presidenta me haya honrado enviando al Ministro de Economía y futuro Vicepresidente de la Nación y que me haya recibido en la residencia de Olivos, la verdad que es una cosa que me hace sentir muy respaldado, muy seguro, confiado con este proyecto que llevamos nosotros acá en San Nicolás, que es un proyecto muy alineado y muy convencido con el proyecto nacional. Gracias por ver el video.